Estamos con Gerardo Bartolomé de Don Mario, que ha acabado de dar una visión de la Argentina 2020 desde su empresa. Bueno, quisiera que nos compartas un poco la expectativa que se despierta para el agro en la Argentina cinco años hacia adelante. No, lo que quisimos en este ámbito tratar de alguna manera, prendiendo la luz amarilla, en lo que es la sustentabilidad en la producción de soja en Argentina. Argentina tiene 20 millones de hectáreas de soja, tiene muy poca gramínea en relación a la soja, tiene un problema agronómico de rotación, tiene un problema de estructura de producción sobre alquileres en donde no se prioriza al largo plazo, sino al corto plazo, con lo cual puede haber riesgos de que las altas productividades que están habiendo en Argentina tengan riesgos en los próximos cinco o siete años y de eso se trató nuestra exposición. Argentina sigue siendo competitiva, no es que estemos en un problema hoy de una magnitud muy muy grande, pero sentimos como empresa de tecnología la importancia de llamar la atención a un problema tan candente. Dijiste algo muy puntual, que es que los rindes extraordinarios de esta campaña, no hay que confundirse que no son por buenas prácticas o inversión en biotecnología, sino que fue una ayuda del clima. Exacto, eso es muy importante porque uno se puede sentar con un político o alguien de otro sector y dice, pero Argentina produce casi 60 millones de hectáreas, sí, pero las produce en un esquema poco sustentable y que ayudado por el clima logró esa productividad. El desafío es mantener esas altas producciones con sustentabilidad. Y otra señal de alerta constructiva que planteaste era el desorden que hay en el tema de patentes de semillas que hace que no se pueda crecer todo lo que se pudiera. Tal cual, yo planteé como dos factores en la producción. Por un lado las tecnologías y por otro lado las prácticas agronómicas. En las tecnologías hoy estamos en lo que es genética, biotecnología, estamos medio huérfanos con marco legal y llamamos a la reflexión de que hay que definir cuál es el marco legal que va a regular las tecnologías para que las empresas y las inversionistas puedan saber cuál es la condición del marco legal en Argentina. Y por otro lado desde el punto de vista de las prácticas agronómicas, tenemos que tener un poco más de certeza de que hay cultivos como las gramíneas, trigo y maíz que sean más competitivos y que puedan aportar la rotación. Esquemas de promoción al uso de fertilizantes, solución al tema de los alquileres, etc. Que de vuelta, son importantes definirlos porque si no vamos a poner en riesgo la producción del cultivo que más divisas le agrega a nuestro país. Y por último una visión regional, ya que don Mario también está presente en Brasil particularmente, estuvo buena la confesión de alguna manera de humildad argentina, es decir, Brasil tiene muchas potencialidades para crecer, mucho espacio y quizá la mejor estrategia es asociarse a ese crecimiento. Tal cual, exactamente como lo estás viendo. Ante la pregunta yo fui sincero y creo que Brasil tiene una potencialidad muy grande, tiene condiciones agroecológicas excelentes, le falta infraestructura, le falta logística, pero eso, digamos, se puede comprar. Lo que no puedes comprar son las condiciones agroecológicas de suelo, de lluvia, del ambiente productivo. Y por lo tanto, bien como vos decís, yo creo que Argentina tiene que hacer una estrategia de complementación con Brasil y ver a Sudamérica como una gran región productiva. Nosotros, desde nuestro negocio, desde la provisión de tecnología, el gran saldo que dimos es cuando sacamos las fronteras políticas y vimos a la región sujera sudamericana como una sola región. Y eso nos cambió el paradigma, nos cambió el enfoque de compañía. Creo que eso hecho a nivel de Estados aportaría mucho para que haya, en definitiva, más bonanza, más beneficio para todos los países. ¡Gracias!